En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuidado con creernos buenos, esa es la advertencia que tenemos en esta ocasión. ¿Por qué hay que dar esa advertencia? Pues empecemos por los Evangelios, empecemos por lo que podemos leer. En los santos Evangelios. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos a Jesús que reúne multitudes, Jesús rodeado de gente. Las multitudes lo escuchan, las multitudes lo buscan, las multitudes no se despegan de Él. Parece que incluso se les olvida comer y beber con tal de estar con Jesucristo. Es algo impresionante. Pero en medio de esas multitudes, también hay gente, hay gente que tiene una actitud diferente. Desde el capítulo segundo del Evangelio de Marcos, empezamos a encontrar una hostilidad. Hay personas que se sienten fastidiadas por Cristo. Hay gente que siente que Cristo es un estorbo, que Cristo es un enemigo. Y hay algo que no falla. Todas esas personas tienen algo en común. Son personas que se creen, que se consideran buenas. Ahí empieza a sonar la primera alarma. La gente que se cree buena es la gente que primero rechaza a Jesucristo. Se consideran buenos. ¿Y quiénes eran los que se consideraban buenos y por qué se creían buenos? Pues vamos a responderlo. Se creían buenos los fariseos, porque practicaban estrictamente la ley. Aunque eso no es cierto. Después vamos a ver que había mucha hipocresía en ellos. Se creían buenos los escribas, porque tenían mucho estudio, conocían muy bien la palabra de Dios y consideraban imposible que un carpintero, un aldeano de Galilea les viniera a enseñar algo. Ellos estaban demasiado seguros, demasiado firmes en su conocimiento. ¿Quiénes más se creían buenos? Los saduceos, los sumos sacerdotes, eran los que controlaban el tema del templo. Ellos tenían todo bajo control, los sacrificios. Tenían incluso una policía del templo para mantener el orden. No fuera a suceder que hubiera un brote de desorden en el templo y los romanos tuvieran que intervenir con todo el peligro que eso representaba. Ellos también se consideraban buenos. Se creían buenos también los celotas, que eran algo así como guerrilleros. En el estilo de los macabeos de los que nos habla la Biblia, los celotas consideraban que tenían la clave para la liberación de Israel. A través de la estrategia militar, ellos estaban convencidos de que podían traer el reino de Dios. Otros se creían buenos porque estaban muy bien relacionados, pertenecían a la crema de aquella sociedad. Por ejemplo, los herodianos, llamados así porque eran muy cercanos, muy amigos del rey Herodes. Los herodianos, estaban ahí, estaban muy bien relacionados. Entonces, vamos encontrando un común denominador en todas estas personas. Eran gente que tenía en qué apoyarse, en su conocimiento, en su virtud, en sus buenas amistades, en el poder que manejaban, en el culto que controlaban, eran gente que tenía influencia y eran gente que tenía razones para considerarse fuerte. Se creían fuertes, se creían buenos. Y a ellos, a todos ellos, les estorbaba Jesucristo. Esto es algo, esto es algo impactante para mí. Porque apenas uno dice la frase, les estorbaba Jesucristo. Uno dice, ¿cómo pudo suceder eso? ¿Cómo puede suceder que una persona diga, a mí me estorba Jesucristo? Pero la verdad es que hay gente que quiere sacudirse el cristianismo, que quiere sacudirse la fe, que considera que Dios es un estorbo. No necesito de Dios. Consideran que pueden organizar su vida, simplemente con su talento, con su racionalidad, con su capacidad de influencia, con su poderío económico. A ellos les estorbaba Jesucristo. Pero vayamos un poco más, por ejemplo, al caso de los fariseos. Antes he dicho que ellos eran practicantes de la ley, pero eso no es completamente cierto. Ellos ponían un nivel muy alto de exigencia, pero ese nivel era tan alto que luego no lo alcanzaban ni siquiera ellos mismos. De tal modo que una cosa era lo que ellos exigían hacia afuera y otra cosa es lo que ellos practicaban. En alguna ocasión dijo Cristo, refiriéndose a los escribas, dijo Cristo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Entonces había una dosis, una dosis de hipocresía, una dosis de mentira en eso. La verdad es que buscaban reconocimiento humano, buscaban riquezas de este mundo, buscaban apariencia, pero no había en ellos, en la auténtica práctica de la virtud. Entonces aquí encontramos un dato muy interesante. Con mucha, pero mucha frecuencia, la persona que quiere parecer buena, en realidad, por dentro, está viviendo una realidad, está viviendo una situación muy distinta. Entonces los evangelios nos muestran que la predicación de Cristo, el ejemplo de Cristo, llegaba, talaba en mucha gente, pero en otros no. Es verdad que las multitudes recibían la palabra de Cristo, pero también es verdad que había mucha gente, o por lo menos un grupo significativo, de gran poder e influencia, que rechazaba a Cristo. Y lo rechazaban porque sentían que no lo necesitaban. Entonces aquí viene una frase, que esa frase es bueno escribirla. Terminará rechazando a Cristo el que cree que no lo necesita. Repito esa frase con la invitación a que la escriba porque le conviene. Terminará rechazando a Cristo el que no cree que necesita a Cristo. Es decir, hay una relación entre necesitar a Cristo, necesitar a Cristo y aceptar a Cristo. El que no siente que lo necesita, siente que le estorba. Y todos estos grupos que hemos mencionado, fariseos, saduceos, escribas, herodianos, eran gente que sentían, que sentía que no necesitaba de Cristo. El que siente que no necesita de Cristo, termina rechazando a Cristo. Es un principio muy importante. Es lo que nos muestran los evangelios. Impresionante el caso, por ejemplo, de San Pablo. San Pablo, como sabemos, San Pablo es de los que sentía que no necesitaba de Cristo. Él, antes de su conversión, él consideraba que con su conocimiento de la ley de Moisés y con la práctica de la ley de Moisés, todo se resolvía. La verdad es que nunca nadie ha llegado a la perfecta práctica de la ley de Moisés. Pero él consideraba que ese era el camino. Él consideraba que Cristo era una especie de distracción o de estorbo. Y el que no siente que necesita de Cristo, termina viendo a Cristo como un estorbo. Esto vale para las personas, esto vale para las parejas, para las familias, para los países, para civilizaciones enteras. Allí donde la gente pierde conciencia de que necesita de Cristo, termina rechazando a Cristo. Tratemos de explicar por qué sucede esto y cerramos este primer punto de nuestra predicación. ¿Por qué sucede eso? Que la persona que no necesita o que cree que no necesita de Cristo, termina rechazando a Cristo. Pues, es que resulta que Cristo lo da todo y lo exige todo. Ese es el punto. Cristo lo da todo, todo. De sí mismo lo da todo, hasta su sangre, hasta la última gota de su sangre. Él lo da todo. Y da el amor, y da el perdón, y da la redención, y da la sabiduría, y da los dones, y da la eternidad. Lo da todo. Pero Cristo también lo pide todo. Lo pide todo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no siento, Dios me libre, ¿no? Pero si yo no siento necesidad de Cristo, las exigencias de Cristo, son las que me fastidian. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir a misa? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que rezar? ¿Por qué no me puedo acostar con el novio, con la novia? ¿Por qué? ¿Por qué me pone límites? Cristo se vuelve fastidio. Cristo se vuelve prohibición. Cristo se vuelve límite y prisión para una libertad, una supuesta libertad humana. La única manera, entonces le digo de otro modo la frase, la única manera de adherirse a Cristo, la única manera de adherirse a Cristo, es descubrir la necesidad de Cristo. El que no siente en su corazón la necesidad de Cristo, empieza a rechazarlo. empieza a rechazarlo y termina por detestarlo. Esa realidad, esa situación, la vemos en nuestro tiempo. Muchas personas que rechazan abiertamente la religión. ¿A qué edad está empezando el ateísmo? Ya nosotros estamos en un nivel muy cercano al de los Estados Unidos. Pero no en nivel de vida, ni en producto interno, bruto, per cápita, ni cosas de esas. Estamos igual en lo malo. ¿A qué edad está empezando el ateísmo? 11, 12 años de edad. A esa edad está empezando el ateísmo. Entonces, ¿por qué viene el rechazo a Dios? ¿Por qué viene el rechazo a la religión? Porque no se siente necesidad de Cristo. El que no siente necesidad de Cristo, lo termina rechazando. Solo hay una manera de adherirse a Cristo, y es sentir necesidad de Cristo. ¿Por qué? Repito la explicación y avanzamos. Porque Cristo, así como lo da todo, lo pide todo. El reinado de Cristo es un reinado perfecto y universal. El reinado de Cristo es reinado en tu corazón, en tu vida, en tu dinero, en tus amistades, en tu sexualidad, en tu trabajo, en tu vida política. No hay un ámbito, no hay un área, no hay un aspecto de tu vida que no esté bajo el reinado de Cristo. Entonces, ¿o Cristo es el amor de tu alma o es el estorbo de tu vida? Uy, tenaz eso. Sonó feo. Pero si yo fuera usted, lo escribía. ¿O Cristo es el amor de mi alma o es el estorbo de mi vida? Tarde o temprano se llega a una de las dos cosas. Cristo es el amor de mi alma porque Cristo es el que le ha traído orden, le ha traído belleza, le ha traído sentido, le ha traído alegría a todo lo mío, incluyendo los tiempos duros, las enfermedades, los fracasos, la ruina económica, las traiciones. Cristo ha traído su bálsamo, su bendición a cada aspecto de mi vida. Él es el amor de mi alma. Si Cristo no es el amor de tu alma, entonces la palabra de Cristo empieza a patearte. Y si tú te sientes pateado por la palabra de Cristo, tú terminas pateando a la palabra de Cristo y terminas pateando a Cristo. Esto no tiene alternativa. O le sometemos a Cristo todas las áreas de nuestra vida o las áreas que no estén sometidas empiezan a sentir la patada del Evangelio. Y cuando tú sientes la patada del Evangelio, tú terminas pateando al Evangelio. Ahí es donde la gente entra en su ateísmo o entra a rechazar. No quiero más misa, no quiero más religión, no quiero más oración, no quiero ir a la comunidad. ¿Qué le ha pasado a esa persona? Ha perdido la perspectiva para descubrir su necesidad de Cristo Jesús. Y eso fue lo que le pasó a todos estos que se opusieron a Él. Cuando una persona se encuentra con Cristo, cuando de verdad se encuentra con Cristo, suceden cosas maravillosas. Es como sentir lo que dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis nos habla de un libro que estaba sellado y nadie lo podía abrir hasta que llegó uno, que es Cristo, que es el que abre los siete sellos del libro y permite que sea leído el contenido del libro. Así es la vida humana. Los que hemos tenido la gracia, los que hemos tenido el gozo de encontrarnos con Cristo y todo lo que nos hace falta, claro, pero los que hemos tenido el gozo de encontrarnos con Cristo, sentimos eso. Es como que se abre, como que se abre un libro y como que uno dice, ahora todo tiene sentido, ahora entiendo por qué me pasó lo que me pasó, ahora entiendo el para qué de mi vida, ahora sé por qué estoy en esta tierra. y entonces se despierta en nosotros la humildad, la gratitud, la alegría, la generosidad. Fíjate lo que sucedió en la conversión de San Pablo, esa fiesta que tuvimos hace poquito en la Iglesia Católica. Fíjate lo que pasó en la conversión de San Pablo. Dios le dice a Ananías, el hombre que fue instrumento para bautizar a Pablo y para esclarecerle lo que le había pasado, Dios le dice a Ananías allá en la ciudad de Damasco, le dice, yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mí. Y la verdad es que Pablo después de su conversión no se medía, no se medía que llegaron azotes, ¡ay, terrible! Pero los azotes no me van a parar. Llegaron las calumnias, las traiciones. Nada de eso detiene a San Pablo. La cárcel, desde la cárcel escribe, me encarcelaron, pero la palabra de Dios no está encarcelada. ¡Sigan! Impresionante, impresionante San Pablo. Eso le sucede a la persona que se ha encontrado con Cristo. No se mide. El mismo Pablo dice en 1 Corintios 13, el amor no lleva cuentas. El que tiene un proceso de conversión muy fragmentario, muy incompleto, muy dudoso, muy borroso, es una persona que siempre está midiéndose. ¿Y qué más me va a tocar hacer? No, mira, que hay que hacer una oración. ¡Más oración! ¡Más! Se está midiendo. ¿Por qué se está midiendo? Porque no se ha sentido amado sin medida. Cuando uno se siente amado sin medida, hay un momento en el que uno dice, yo no me puedo medir. ¡Con él! ¡Con él! Yo no me puedo medir. Esa es la conversión. Es humildad. La conversión es humildad. La conversión es gratitud. La conversión es alegría. ¿Quiere decir que uno ya se vuelve perfecto de golpe? No. Claro que no. Quiere decir que aunque uno es tan imperfecto, uno sabe que es imperfecto, se humilla, lo acepta, seguramente cae, todos caemos, este que les habla muchísimas veces, cae, pero estando en el suelo, no se queda en el suelo. El mismo que me llamó me levanta, vamos para arriba, vamos para arriba, vamos a seguir caminando. Y se levanta otra vez, como Pablo se levantó del polvo el día de su conversión. Entonces, ¿qué nos dejó esta parte bíblica? que los grandes enemigos de Cristo fueron los que creían que no lo necesitaban porque se creían buenos. Segunda parte. Pasemos a esta segunda parte que se llama el motor de la vida cristiana. El motor de la vida cristiana. Observemos, hermanos, que la vida cristiana como toda auténtica vida es dinámica. Piense, piense eso, la vida es dinámica. Hay una cosa maravillosa que utiliza mucha gente hoy para hacer videos que es lo que llaman los time lapse, ¿no? Eso de que se va tomando una foto cada cierto tiempo, a veces segundos, a veces horas, a veces días y se va detectando cómo va cambiando algo. Por ejemplo, se hace un time lapse de una planta que está creciendo. Entonces se le toma, por ejemplo, una foto cada media hora. Pero después, cada una de esas fotos se vuelve un cuadro para una película. Y entonces ya cuando lo pasan a velocidad normal se ve la planta creciendo. ¿Tienes plantas en tu casa? Seguro que sí. A ver, por curiosidad, ¿quiénes tienen plantas vivas en la casa? Levanten la mano. Casi todos, claro, aquí también hay muchas. La planta que tú tienes en tu casa hoy no es igual a la que tenías ayer. La vida es movimiento, siempre. La vida es crecimiento, siempre. Y si hay algo que para mí es un recuerdo entrañable de mi mamita, Dios la tenga en su reino, murió hace 12 años. Ella al final de su vida encontraba un dulce placer en el jardín, el jardín de la casa y la alegría de ella de ver que tal matica al fin abrió la flor, al fin. Todo sucede así como de un día para otro. La vida es movimiento, la vida es movimiento. Todo lo que está vivo implica siempre un cambio. incluso las especies que parecen más estáticas como decir los corales, las estrellas de mar o como decir las plantas están creciendo, se están moviendo, están cambiando. La vida cristiana hermanos queridos, la vida cristiana no es la excepción y tú tienes que preguntarte si tu vida cristiana, oiga esta frase tan fea que me salió, si la vida cristiana tuya está viva. Tienes que preguntarte si tu vida está viva. ¿Tu vida está creciendo? ¿Tú estás creciendo? ¿Tú estás evolucionando? ¿O cómo estás? ¿O cómo estás? Porque también la naturaleza nos enseña que lo que no está creciendo se está muriendo. Eso es así. Eso es así. La vida es movimiento. Si la vida es movimiento quiere decir que tiene un motor. Y por eso tenemos que preguntarnos ¿cuál es el motor de la vida cristiana? Esta pregunta es tan relevante cuando uno ha conocido gente tan dinámica. Gente que hace tanto. Estoy pensando sobre todo en los santos. Yo pienso por ejemplo en nuestra amada Catalina de Siena. 33 años de edad. lo que hizo esta mujer 33 años de edad. Hoy la iglesia está celebrando a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino murió a los 49 años de edad. Yo tengo más edad que Santo Tomás cuando murió. En 49 años marcó para siempre la historia de la iglesia católica. Con esto te quiero decir que Dios quiere hacer cosas grandes y bellas contigo con tu familia con tu comunidad. Aquí yo pienso por supuesto en primer lugar en familia espiritual. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Entonces ¿cómo está ese crecimiento? Estamos creciendo ¿qué está pasando? ¿dónde está el motor? Porque hay personas porque hay personas que uno siente que día tras día van como creciendo y porque hay otras personas que parece que se quedaran como una fotografía como una escultura cada vez más duros cada vez más estáticos y como bien dice el Papa Francisco tiene una frase impresionante en Evangelii Gaudium su carta sobre el gozo del Evangelio allí donde hay ese ese congelamiento ese estancamiento pronto empieza a llegar la tristeza la tristeza la amargura el lenguaje sombrío pesimista tú no estás hecho para estancarte tú no estás hecho para quedarte quieto estás hecho para crecer la Biblia nos describe a Cristo diciendo crecía en edad en sabiduría en gracia la Biblia nos describe a Cristo diciendo que Cristo nuestro Señor pasó haciendo el bien pasó movimiento movimiento analiza por favor los años que tienes cuando se murió mi papá ustedes se dan cuenta que recuerdo con frecuencia a mis padres que por supuesto fueron los primeros en evangelizarme cuando se murió mi papá acaba de cumplir un año de fallecido después de la misa de exequias habló mi hermano mayor Bruno se llama y mire este pensamiento tan hermoso que yo comparto lo decía refiriéndose a mi papá decía Bruno que bello debe ser llegar ante Cristo con las manos llenas que lindo mi papá no fue perfecto pero dejó una huella de tanta bondad en tantas personas me incluyo por supuesto entre los primeros entonces estamos hechos para crecer y los santos lo que nos muestran es que ese crecimiento es posible y en los santos hay de todo en los santos hay niños hay niñas hace poco estábamos recordando una niña 12 años cuando yo miro las niñas de 12 años en familia espiritual y las veo a veces tan distraídas tan frías con Cristo tan frías no es el caso siempre pero a veces las veo así y me da a pesar porque de 12 años murió Santa Inés no Inés de Montepulciano la Dominica por supuesto sino Santa Inés la mártir del siglo III en Roma una niña que a los 12 años decía si me van a quitar la cabeza si me van a decapitar me decapitan cortenme la cabeza pero yo no voy a negar a Cristo mira que nivel de madurez de fortaleza de santidad y uno cuantos años tiene y cuanta mediocridad ha acumulado si llegara la hora de nuestra muerte que no la pido por supuesto para nadie porque me siento tan inmaduro y veo tanta inmadurez en nosotros pero si llegara la hora de la muerte con que te presentas ante Cristo decía Bruno mi hermano refiriéndose a Chicho mi papá que alegría presentarse con manos llenas hay que preguntarse eso y te digo una cosa Dios te ha dado todo para que tú florezcas Dios te ha dado todo para que tú crezcas Dios te ha dado todo para que tú seas fecundo Dios te ha dado todo para que tú como los santos verdaderos puedas llegar con manos llenas pero para eso se necesita un motor porque si uno no tiene motor quítele el motor a un carro y dígame hasta donde le llega hermano para eso se necesita un motor y uno de los papas que habló con mayor claridad de ese motor fue el papa hoy canonizado felizmente San Juan Pablo II y que nos enseñaba San Juan Pablo II Juan Pablo II nos enseñaba cuando se pierde la conciencia del pecado se pierde la conciencia de la gracia y con ella la certeza del amor divino el único que puede arrastrarte que puede elevarte todo empieza con la pérdida del sentido del pecado apenas perdemos el sentido del pecado entonces ya todo nos parece normal y cuando perdemos la capacidad del arrepentimiento perdemos la capacidad de la conversión y esa es la pelea mía con las catequesis de los niños y otra vez lo voy a decir y aquí muchos de ustedes ya saben lo que yo voy a decir por favor déjenme de catequizar a los niños con dibujitos y con colorines dejen de catequizar a los niños con eso a los niños hay que hablarle hay que hablarles de acuerdo por supuesto a su capacidad de comprensión hay que hablarles del dolor y del pecado del mundo y del dolor y del pecado que ellos niños y niñas causan a Cristo la catequesis para los niños es la misma catequesis que para los adultos es el arrepentimiento arrepentimiento es lo que se necesita ahora el arrepentimiento de un niño o de una niña será de los pecados que comete pero cuidado que hay pecados también graves en los niños hay pecados también graves en los niños especialmente sus corazones se pueden llenar de egoísmo se pueden llenar de violencia se pueden llenar de amargura se pueden llenar de ingratitud de todo eso se llenan los corazones de los niños entonces los niños necesitan el mismo motor que necesitamos los mayores y los ancianos y los agonizantes ¿qué hay que hacer con un agonizante? ¿qué se le dice a un agonizante? hay que decirle solo dos cosas primero que se arrepienta y segundo que confíe eso es lo que hay que decirle a todo agonizante y que hay que decirle a un niño que se arrepienta y que confíe es lo mismo no hay que cambiar el discurso y que hay que decirle a una persona que está casada pues dos cosas muy importantes que se arrepienta y que confíe ah pero es que yo tengo otra orientación sexual ¿sabe que le toca a usted con su orientación sexual? arrepiéntase y confíe arrepiéntase de lo que es su pecado usted tiene el suyo yo tengo el mío usted se arrepiente de lo suyo yo me arrepiento de lo mío es que la ley es para todos eso no es que porque usted tiene otra orientación sexual usted no tiene que arrepentirse no señor y confíe confíe para que usted evite aquello que es pecado en usted entonces forme su conciencia arrepiéntase y confíe y eso vale para quienes para las mamás y para los hijos para los abuelos y para los nietos ¿desde cuándo vale esto? desde que tienen uso de razón entonces aquí estamos en la tarea de que esa es la evangelización para los niños esa es la evangelización para los jóvenes esa es la evangelización para las parejas arrepiéntase arrepiéntase formando su conciencia según la ley de Dios no según su ley porque que fácil es formar yo mi ley aquí en mi cabeza según mi ley esto no importa esa es tu ley pero es que tú no te hiciste a ti mismo ni eres tú quien va a juzgarte todos tendremos que comparecer ante Cristo Jesús y ante Cristo Jesús también le vas a decir no es que yo me inventé una ley eso es lo que le vas a decir esas van a ser tus primeras palabras el día de tu muerte o es que no te vas a morir entonces hermanos hay un motor y ese motor siempre es el mismo el motor es reconocer uno su propio pecado y arrepentirse entrar en camino de conversión no me importa si eres hombre mujer niño niña que tienes tal gusto que tienes tal orientación sexual no me interesa para ti lo mismo que para mi así como no se le puede poner corona al que es blanco porque es blanco o al negro porque es negro o al indígena porque es indígena tampoco se le puede poner corona a nadie a nadie ni al sacerdote por eso el sacerdote vaya arrepiéntase y crea en la gracia de Dios que puede hacer de usted un buen sacerdote eso es lo que le toca a usted y eso es lo que nos toca a todos ese es el motor la iglesia tiene esto tan claro que si usted se da cuenta en la santa iglesia católica casi siempre empiezan los sacramentos con palabras como estas hermanos antes de celebrar los divinos misterios reconozcamos que somos que somos que pecadores si se lo saben muy bien eso significa que nos vamos a hundir en depresión soy un pecador no como decía hermosamente un predicador no te hundas en depresión húndete en las manos de Dios que lindo pecadores somos ese es el motor y San Juan Pablo II decía en su encíclica reconciliación y penitencia cuando perdemos cuando perdemos el sentido del pecado perdemos el sentido de la gracia cuando empezamos a reconocer nuestros pecados empieza Dios a hacer su obra en nosotros dice la Biblia cosas tremendas por ejemplo la primera carta de Juan dice si negamos que tenemos pecado hacemos mentiroso a Dios entonces ser pecador no es algo de lo que uno se deba enorgullecer pero tampoco es algo de lo que uno debe desesperar no precisamente en la misa y el primero que lo dice es el sacerdote es yo confieso a ver digámoslo todos aquí por favor que es buen ejercicio yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor prácticamente así empiezan todas las misas porque en la misa siempre nos están recordando que somos pecadores será para que nos hundamos en la amargura la tristeza o la baja autoestima no es para que nos hundamos en la verdad de lo que somos y en la verdad de lo que Dios es un Dios que sabe como somos nadie sabe mejor que Dios como eres tú nadie conoce mejor tu corazón incluso mejor que tú nadie lo conoce mejor que Dios entonces tu corazón iluminado por Dios es distinto de tu corazón en las tinieblas de tratar de esconderse no se nos olvide que Adán y Eva trataron de esconderse bueno pasamos a la tercera parte la tercera parte se llama la tentación de la normalidad la tentación de la normalidad ya sabemos que creerse bueno es frenar toda la obra de Dios en nosotros creerse bueno es decirle a Dios no te necesito yo veré que hago y estaré feliz con lo que yo haga creerse bueno y decirle a Dios yo veré lo que yo hago es escupirle la cara a Dios como sucedió materialmente en la pasión de Cristo pero sucede que a veces uno no se cree bueno sino que en nuestro tiempo nos hemos inventado otra palabra normal y usted como es no pues normal normal y como es la normalidad suya pues o sea normal o sea usted es un normal normal normalísimo yo soy super normal entonces lo normal lo normal nos tiene como decimos en Colombia lo normal nos tiene vaciados porque es que resulta que hay un verbo que está conectado con normal y es el verbo normalizar y entonces empiezan a normalizar cosas y que es normalizar es empezar a convencer a las personas de que nuevos patrones de comportamiento están bien y que no hay que preocuparse por ellos de todas las normalizaciones la peor de todas denunciada por el Papa y por tantos santos predicadores se llama la corrupción es decir que tú no seas en la iglesia y en la sociedad lo que estás llamado a ser y de todas las corrupciones la peor corrupción es la corrupción del sacerdote es la peor de todas porque el sacerdote si vive su vocación será un gran instrumento de Dios gran instrumento el sacerdote que no vive su vocación hará un daño terrible terrible entonces la corrupción pero resulta que la corrupción se va normalizando que para que un trámite salga hay que dar un soborno eso es normalizar la corrupción que llegó un nuevo político y asumió un cargo y entonces despide a toda la plantilla toda la nómina porque necesita entregar esos puestos para pagar favores eso es una desgracia que apesta eso es una injusticia terrible pero se ha vuelto normal normal y lo mismo vamos normalizando todo tipo de depravaciones y de exageraciones en la sexualidad todo es normal y se va volviendo normal que los hijos crecen sin papá o sin mamá o sin papá y sin mamá y eso se considera normal y después se considera normal que la gente se drogue y vamos a legalizarlo nuestro mundo un mundo perezoso y corrupto prefiere legalizar a corregir escriba esa frase que le conviene nuestro mundo corrupto prefiere legalizar a corregir entonces legalicemos pornografía legalicemos drogadicción legalicemos prostitución legalicemos todas las depravaciones todo lo que quiera el corazón legalicemos y como muy bien decía un activista provida en la televisión pública española hace pocos días decía no se nos olvide que también la esclavitud fue legal el hecho de que una cosa sea legal no demuestra nada nada lo único que demuestra es que hubo suficiente gente como para imponer esa costumbre entonces existe el verbo mucho cuidado mis hermanos existe el verbo normalizar y el verbo normalizar es volver normales ciertas cosas y entonces se vuelve normal un comportamiento que es contrario a Dios y uno dentro de su caparazón de normalidad uno se siente bien quizás uno no tiene la osadía quizás uno no tiene el cinismo para decir soy bueno pero uno si dice soy normal soy normal uno más uno más que qué uno más que destruyó su matrimonio uno más que se drogó uno más que se suicidará entre dos semanas uno más uno más por Dios por Dios como que uno más de las cosas bellas que tiene nuestra fe mis hermanos y eso también es bello que lo escribas si lo quieres escribir para Cristo yo no soy uno más tú no eres una estadística para Cristo no lo eres no lo eres si tú no has sentido la mirada de Jesús si tú no has escuchado la palabra de Jesús que hace arder tu pecho perdóname pero el del problema eres tú el problema no es Cristo oraremos y trabajaremos para que tú sientas ese fuego pero tú no eres uno más la idea de la normalización es la idea de que yo soy uno más jamás seré uno más jamás como han dicho tantos predicadores Dios no nos hace en serie Dios nos hizo en serio en serio tú no eres uno más y eres precioso ante Dios y eso es lo maravilloso de la fe cristiana y por eso solo la fe cristiana ha sido capaz desde siempre de levantar su voz para decir todo ser humano tiene derechos incluso el que no ha nacido incluso el discapacitado incluso el que es de otra casta incluso el que ha pecado todos tienen dignidad porque nadie es uno más entonces mucho cuidado con la normalización además hay un problema y es que bajo esa normalidad se esconden muchas mentiras en forma de pecados de omisión usted se acuerda que ahorita la oración que hicimos que es la que se hace siempre en la misa en esa oración dijimos que me acuso de pecado de pensamiento palabra obra y omisión y resulta que donde más se desarrolla el cáncer de la mediocridad es en la omisión porque es la que menos se nota en el acto de apuñalear a una persona se nota porque la persona tiende a gritar por ejemplo sale un chorro de sangre entonces todo eso se nota se nota pero hay muchas maneras de hacer daño sin hacer ruido hay muchas maneras de destruir una vida sin levantar la voz hay muchas maneras de dejar morir que es lo mismo que matar hay muchas maneras de dejar morir que es lo mismo que matar usted se ha puesto a pensar porque en las obras de misericordia corporal se habla de dar posada al peregrino ¿sabe desde cuándo viene eso? eso viene desde hace cuatro mil años desde la época de Abraham y las tiendas en el desierto resulta que si un forastero si una persona va por el desierto y encuentra una tienda de campaña significa que encuentra agua que encuentra algo de alimento algo de descanso si esa persona llega allá llega allá y toca y toca y le dicen no, no te puedes quedar aquí el que no acoge en el desierto mata el que no acoge mata el que deja morir también mata entonces bajo la capa de la normalidad hay una gran cantidad de asesinatos que se están cometiendo ¿por qué? porque el que deja morir mata mata y cuáles son los pecados típicos de omisión el desinterés egoísta es el primero y es el resumen de todos ignorar las demandas de atención las peticiones de diálogo las necesidades evidentes hermanos estamos frente a una epidemia de suicidio juvenil en el mundo entero en el mundo entero eso ya llegó también a Colombia hace rato y sabe qué pasa con el suicidio juvenil que en la inmensa mayoría de los casos las personas antes de tomar esas terribles decisiones dan señales 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 a veces no saben ni cómo pedir pero dan señales esos comportamientos raros comportamientos agresivos comportamientos exóticos esos cambios súbitos de temperamento hablen con los psicólogos no me crean a mí no me crean hablen con los psicólogos y dígale a un psicólogo qué pasa si mi hijo o si mi hija está presentando este cuadro inmediatamente el psicólogo le va a decir encienda todas las alarmas vamos a ver qué hacemos entonces cuando uno ignora las señales de alarma de las otras personas uno las está dejando morir y el que está dejando morir mata otro modo de ser muy normal y de dejar que el mundo se caiga es esconder los talentos una de las razones por las que yo siempre invito a la gente por favor participen de la comunidad por favor hagan camino para ser parte de la comunidad por favor participen por favor entren por favor sean miembros vivos de comunidad ¿por qué? porque usted solo no desarrolla sus talentos no nos digamos mentiras quizás algunos de ustedes siendo laicos como son los que en este momento me escuchan quizás algunos de ustedes que me están escuchando ustedes tienen unos talentos de predicación que no los tengo yo ustedes tienen una manera de dar testimonio que ni siquiera yo la conozco ¿y sabe qué? que si usted sigue allá escondido y metido únicamente en su casa su talento morirá se irá al crematorio se irá a la tumba y no le hizo bien a nadie esconder los talentos es una manera de pecar de omisión usted tiene talentos yo por eso soy feliz por ejemplo tenemos aquí un comité de música yo siempre le hago propaganda al comité de música ellos nunca me dan ni un centavo por esa propaganda pero yo le hago propaganda al comité de música ¿sabe qué me tiene feliz? ¿cómo van poniendo sus talentos? van poniendo sus talentos es eso esa es la idea ¿cuáles son tus talentos? ¿cuáles son tus dones? ¿cómo ponerlos al servicio? ¿tú crees que tú encerrado en tu casa cambiando canales el famoso zapping? ¿tú crees que cambiando canales? ¿tú crees que dándote maratones de series ¿dónde van a quedar tus talentos? está bien todos necesitamos algo de descanso bien hay que descansar pero por favor que tus talentos no se hundan contigo que no se vayan contigo a la tumba a los gusanos les van a servir demasiado poco otra manera otro pecado que tiene que ver con la omisión nos rodeamos de un muro de comodidad y empezamos con el estribillo de tengo derecho tengo derecho tengo derecho muy peligroso otro vamos a resumir esta última parte también pecamos de omisión cuando nos volvemos difíciles inaccesibles agresivos por favor cuidado papás cuidado mamás a veces tú llegas de ese trabajo amargado porque no te salió un negocio porque te maltrataron porque te humillaron porque tu idea no fue aprobada tú llegas amargado pero por favor acuérdate de por Dios acuérdate tus hijos no tienen la culpa no te vuelvas inaccesible para tus hijos no vuelvas de piedra el muro que te separa de tu esposa ni de tu esposo por favor identifica bien quien tiene la responsabilidad tu mujer no es la que tiene la culpa no la trates mal ella no tiene la culpa entonces sin darnos cuenta por la misma amargura y dificultad de la vida nos vamos levantando unos muros yo le pido a Dios conversión yo he tratado de luchar contra eso pero si he faltado le pido perdón a Dios y pido perdón a ustedes no es fácil ser sacerdote y a veces son tantas las demandas de atención y de favores y de consejos y de confesiones y de direcciones que a veces el sacerdote se satura y yo a veces tengo miedo de que me vaya a pasar esto que yo mismo predico que vaya yo a levantar muros muros de agresividad o de volverme inaccesible les confieso no es fácil ser sacerdote trato de hacer lo mejor posible le pido a Dios que convierta mi corazón también les pido a ustedes un poco de comprensión porque no es fácil esto que otra cosa sucede y uno se sigue sintiendo muy normal cuando uno se rodea siempre con las mismas personas los amigos de familia espiritual me conocen y yo se lo he dicho a personas concretas veo que todas tus fotos son siempre con tus mismos amigos tus mismas amigas de tu misma edad de tu mismo gusto de tu misma instrucción de tu mismo nivel académico de tu mismo nivel económico cuando tú te juntas en la isla de los que son como tú entonces sin darte cuenta entre todos levantan un muro un muro donde no caben los que no tengan la inteligencia que ustedes tienen los que no tengan los estudios que ustedes tienen los que no tengan la plata que ustedes tienen o los que no tengan la belleza que ustedes tienen hace muchos años me comentaba una amiga mexicana allá en Irlanda cuando estaba en mi doctorado me contaba que en su ciudad una determinada ciudad allá en México mejor no mencionamos decía las amistades los grupos de amigas se hacen según belleza entonces las bonitas solo entre las bonitas nosotros somos todas somos todas tan bonitas oye que cutis tan perfecto no tanto como el tuyo mi amor pero tú estás muy linda ay no tanto como tú entonces elogio va elogio viene caricia para aquí caricia para allá todas somos tan bonitas todas somos tan lindas todas, todas, todas te encierras en el club de las bonitas te encierras en el club de los adinerados te encierras en el club de los inteligentes razón tiene el papa de las cosas buenas que ha hecho este papa siempre insisto hay cosas que nos cuesta trabajo entender siempre oramos por él pero de las cosas muy buenas que ha hecho él es destacar y poner el dedo en la llaga sobre ese egoísmo colectivo que se nos mete yo soy tan inteligente que solo puedo hablar con los inteligentes y yo en cambio soy tan bonita tan bonita que mi único tema de conversación es con las que tienen el mismo régimen mío ya sabes cinco horas de gimnasio dos horas de spa etcétera las que no estén en ese nivel no pueden hablar conmigo entonces fíjate como hay muchos pecados que no hacen ruido si tú te reúnes solo con tu grupo de inteligentes y simpáticos quién va a decir que eso es pecado y luego claro mandas a redes sociales todas tus fotos elegantes quién va a decir que eso es pecado pero por eso si quieres resumir esta charla toda esta charla es un llamado a atención sobre el peligro de los pecados de omisión bueno terminemos diciendo sobre remedios ante todo hay que tomar conciencia de que las semillas del egoísmo también nacen en tu corazón y en el mío no hay corazón inmune a esto tú puedes ser hombre mujer viejo niño todos tenemos semillas de egoísmo segundo hay que detectar el propio egoísmo estos apuntes los vamos a publicar después con la con el video si Dios sabe permitirlo mira hay que detectar el egoísmo hay que ver el modo típico como el egoísmo actúa en mí en mí examina tú por dónde se me sale el egoísmo a mí porque es que el egoísmo es tan hábil que no se muestra igual en dos personas y pueden ser hermanos y pueden ser esposo y esposa y resulta que cada uno tiene su forma particular de egoísmo cuidado con eso hay que detectar el egoísmo hay que ver cómo actúa en nosotros hay que evitar las disculpas y hay que situarse esto es lo más hermoso situarse mentalmente en escenarios de victoria es decir lo hago con mi nombre cómo será Nelson cuando venza el egoísmo haz ese ejercicio haz ese ejercicio cómo seré yo venciendo el egoísmo cómo seré yo sitúate ya ahí porque tu vida es demasiado cómoda y una vida demasiado cómoda es una vida demasiado peligrosa no se nos olviden también los consejos de los santos y de esto también nos ha hablado el Papa Francisco varias veces necesitamos estas palabras ascetismo sobriedad autodominio mortificación salida de sí mismo en familia espiritual los días viernes de distintos modos según cada uno puede y según la salud que cada uno tiene siempre hacemos ayuno los días viernes menos en Pascua y en Navidad en Pascua y en Navidad no hacemos ayuno pero hacemos ayunos los días viernes y siempre ponemos una intención hoy por ejemplo hemos estado orando por la situación de Ucrania mire el ayuno es clave el ayuno es clave así no puedas hacer el ayuno perfecto pero haz algo que sea real de ayuno aprende a dominar tus impulsos si no dominas el apetito de la comida muy pronto te ganan otros apetitos y te dominan entonces hay que ejercitarse en eso San Pablo decía yo tengo mi cuerpo bajo control lo someto dice literalmente en griego lo someto entonces hay que tener autodominio tú no le puedes estar dando gusto a tu cuerpo en todo ni en el descanso ni en la comodidad ni en el placer ni en la mirada ni en nada porque tu cuerpo puede ser tu gran aliado para ir al cielo o puede ser tu triste compañero para hundirte en las tinieblas aclaraciones finales reconocer que necesitamos de Cristo no es perder autoestima es más bien encontrar quien nos estima de verdad reconocer que necesitamos de Cristo no es perder autoestima es encontrar quien nos estima de verdad se llama Jesús entonces no pienses que estos ejercicios de los que estamos hablando son para que nos volvamos inseguros timoratos mojigatos no se si existe también mojiperros no reconocer la necesidad es vivir en la verdad cual es el problema en decir yo necesito de Cristo no es el problema segundo en la elección sobre lo que hay que hacer debemos utilizar a la vez la razón y la fe sobre todo para mantener la prudencia no vaya a suceder que por estar tú predicando porque tienes que convertir al mundo se te acaba tu matrimonio yo ya conozco un caso por favor el estado de vida hay que saber gobernarlo como es entonces aquí no estamos invitando a una especie de irresponsabilidad es necesario vivir con generosidad nuestro bautismo y nuestra vocación pero dentro de una sana prudencia lo cual seguramente requerirá de requerirá de alguna dirección espiritual así sea ocasional y por último no se nos olvide lo que Dios le decía a Santa Catalina bien se yo que el alma es primero imperfecta y luego perfecta esto es proceso todos estamos en camino y una vez más lo digo por si hiciera falta este que les habla es imperfecto es un sacerdote imperfecto muy imperfecto pero que está en camino que quiere caminar junto con ustedes para que juntos le demos la gloria al Señor gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén